Tengo un par de cosas que contarte, pero mejor no Esto no será nada sencillo Tú llevas una espacio en mi corazón La culpa de eso la tienes copida Y ahora no hay nada que haga que cambie todo lo que yo siento Veo tus ojos y me quedo sin aliento Le juro al cielo que por ti voy a estar atento Y es cierto lo que llevo dentro Es que no hay nada que haga que cambie todo lo que yo siento Veo tus ojos y me quedo sin aliento Le juro al cielo que por ti voy a estar atento Es cierto lo que te encuentro Y si nos vamos, nos vamos al centro del universo Sin mirar atrás, sin mirar atrás Te dije te amo, te amo Y ahora yo estoy sufriendo Dame una señal Dame una señal Yau Eres como el aire para respirar Si no te tengo edifico y Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta tanto morena Vamos pa' la playa de Cartagena Maldemos al sol Y la luna llena Sabes que me gusta tu cuerpo Yau 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 Aj Yau Tus besos, compasión, son los que me chizan Baby, tu sonrisa me llena Es que no hay nada que haga que cambie todo lo que yo siento Veo tus ojos y me quedo sin aliento Le juro al cielo que por ti voy a estar atento Es cierto lo que tengo dentro y es que Es que no hay nada que haga que cambie todo lo que yo siento Veo tus ojos y me quedo sin aliento Le juro al cielo que por ti voy a estar atento Es cierto lo que tengo dentro Nada va a hacerte cambiar todo Ninja antiga vibro Hey, 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 ma Merci, merci